Jaja, el islote, I'm fucking in love, I can't get Dímelo Kobe, lo que para mí era un hobby Ahora es mi trabajo y me divierto haciendo money Desde acá ya no los veo, solo enfocado en mi movie Desde el lobby, haciendo mucho cash con el love Cuando me prendo, muchos quedan off Siguen tirando, pero ya perdieron dos Hablan de pecueca, pero yo huelen peor Disculpenme la tos Estoy en la mía sin mirar el plato ajeno Voy acelerado y me acordé que no tengo freno Si me muero, probablemente me voy pa'l infierno Porque vengo de un paraíso donde veo mucho seno Perdón si suena un poco seno Si quiero a tu bicho y me la desayuno, almuerzo y me la seno Que difícil que en tu misma tierra te tiren veneno Malo si tienes bolsillo vacío y si están llenos también En noveno, me echaron de la escuela Era muy cansón y tenía embolata las muelas Fumaba marihuana y mi mamá viendo novela En esa era me creía calle y estaba en la acera Pero fui creciendo, cogiendo malicia Donde inician las primeras etapas de la avaricia Muchas maravillas como en el mundo de Alicia Son ficticias hasta que te cae y tu mundo reinicia Cualquiera canta y coge par de vista Pero ojo, no a cualquiera se le llama artista Fulano iluminati, la mamá evangelista Nunca he sido un grupo, siempre solista Humildemente recorriendo el universo No corras que es peor, el premio fue mi verso Sueno arrogante a veces que converso Enemigos tantos, por el mundo dispersos Es mi momento, así que aguanten todo lo que sirve Hay muchas bendiciones, muchas relaciones, muchas conexiones Mansiones, millones de canciones y opciones De contratos, la fucking isla es mi sello Aunque esté lleno de pilatos Y patos Gracias.